¡Ah, sí se puede, ¿no? ¡Qué bien! ¡Salud! Yo he sido el primero en conmoverme ante ese ideal de justicia. Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito Red Viral Fabini. Noticia de último minuto, el mundo del entretenimiento se encuentra de luto hoy, se nos va un grande de la pantalla. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Murió el famoso actor Edgardo Román, padre de Julián Román, el destacado actor padecía un cáncer hace algún tiempo. Nació en Bogotá el 4 de agosto de 1950 y a lo largo de su carrera logró participar en más de 80 producciones entre cine y televisión. Su última participación en TV fue en la novela La Gloria de Lucho. Además es recordado por participaciones como La Saga, Negocio de Familia, Los Victorinos, Romeo y Buceta y Don Chinche, entre otras. Sin embargo, una de sus actuaciones más destacada fue en 1984 cuando encarnó a Jorge Eliezer. Gaitán, el Bogotazo. En teatro participó en numerosos festivales internacionales como Maribor en Eslovenia, Cádiz de Madrid y funciones en Rusia, París, Australia. Con obras de los premios Nobel de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Tras conocer la muerte del actor, varios famosos han reaccionado en sus redes sociales con mensajes de condolencias a la familia Román, lamentando la pérdida del talentoso Edgardo, quien deja un extenso legado en el mundo artístico colombiano. Nos dejas un gran legado. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.